El seleccionado local logró llevarse el oro en la Copa Ciudad Tuluá al vencer a Roldanillo en la categoría Menores por un marcador de 2 a 0. Bueno, precisamente acaba de terminar ya la final en la categoría Infantil y en la categoría Menores. En la categoría Infantil, Tuluá llegó a la final con Roldanillo y pudimos vencer los 2 a 0. Y en la categoría Moneros, que acabo de terminar, vencimos a Rizaralda por un marcador de 2 a 0. Entonces, Tuluá hizo Moñona con la categoría Infantil y las Menores. ¿Cómo vio al rival Roldanillo? Roldanillo siempre ha tenido un buen gran nivel y siempre hemos estado en varias finales. Hoy le ganamos y me parece que Roldanillo, a pesar de ser su campeón, mostró un alto nivel. ¿Este resultado es gracias a qué, profe? Al trabajo, porque con el apoyo del Inder y con la nómina de entrenadores estamos trabajando mucho las bases y estamos aprovechando estos fogueos para que estos niños vayan madurando y puedan en un futuro lograr formar parte de la selección Tuluá para los Juegos Departamentales. Mientras tanto, el director técnico de la selección, Roldanillo, destacó la participación del municipio en esta Copa Nacional de Voleibol. Nos fue excelente ya que vinimos con cuatro grupos, dos femeninos, dos masculinos en categoría Infantil y Menores, los cuales quedaron los cuatro en las semifinales, de los cuales los infantiles masculinos quedaron segundo y los menores masculinos quedaron terceros. ¿Cómo analiza usted al rival que les tocó en esta competencia? No, la verdad fue unos rivales muy fuertes, vinieron gente de Cundinamarca, gente de Rizaralda, gente de Quindío y muy fuerte la competencia, tanto así que los partidos todos eran difíciles, muy bravos. ¿Qué vendrá ahora para el voleibol del municipio de Roldanillo? Nosotros nos vamos a preparar ahorita para ir a la estrella, si Dios quiere, en mayo a jugar y la idea con este grupo de muchachos es participar también en los Juegos Intercolegiados Superate.